¡Hey, pititowies! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a ver qué conseguimos hacer en el día de hoy. Estamos en el tema este de la setita, así que no sé qué sucederá. Vamos a ver si empezamos la partida. Perdonad, se me hizo un poco raro, es que estoy bocánica porque no pasa nada. Vale, ahí. Vale, vale, vale. Estoy por ni esperar y irme directamente a por uno del lado, ¿eh? Vamos a hacer la del pulpo, venga. Uno que no se haya equipado y uno que no se haya equipado. Fijaros, venga. Ya tendremos tiempo de volver. Vale, venga. Uno. Ya nos hemos ventilado uno, nada más empezar. Vale, nos vamos a equipar un poquito. Ha sido una partida... Una cosa un poco arriesgada, ¿no? Pero no pasa. Somos riesgos. Vamos, estamos echando riesgos. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Bien. Y ahí, ¿veis? Es que esto... Esto es matemático. ¿El karma? Esto es el karma. 8,5, 7,25. Vale. Esto lo quitamos de aquí. Vale. Vale. Nos falta un casco que lo tenemos. Infinidad. Vale. Madre mía. Vamos a ver qué conseguimos. Mira, ese va a caer ya. Adiós, venga. Vamos a comernos. Esta es la misma mismo. Y nos vamos a mi isla. A ver qué nos hemos dejado. O qué mejor. Bueno, sí. Nos vamos a mi isla. Total. Vale. Vamos a ponernos aquí un poco de comida. Y voy a meterle unos arcazos a este hombre. Mira, lo he tirado. Madre mía. Si es que estamos que nos salimos. Por favor. Vale. Y aquí hay alguien que está disparando flechas de fuego. Quedamos cuatro. Esta partida la voy a subir, pero seguro. Porque está mola. No más que por cómo he empezado. Vamos a ver. Bueno, voy a mirar los cofres. Que no los había mirado. Solo he mirado uno. Flechas, aunque no me hacen falta. Tal, tal, tal. Bueno, los bloques si acaso. ¿Qué chera cuál tengo? Mira, la de cota. Que me gusta más. Me quito este y me pongo esta. Vale. Ay, señor mío. Vamos a ver. No sé dónde está la gente. Ahí he visto uno. O es cosa mía. No estoy seguro, ¿eh? Veo uno. Y allí, con ese, dos. Vale. Entonces, yo creo que si paso aquí, voy a estar seguro en esta isla de aquí. Madre mía. Joder. Mejor ni no lo hago. Vale, vale, vale. Ahí hay un señor. El otro no sé dónde anda. Me da bastante miedo. Ah, vale. Se lo ha matado. Vale, vale, vale. Buah. Entonces, ya está. Uno. A ver. Dos. Tres. Le está dando miedo. Ahora que está tocado, va a pasar por acá. No. Bugeado. Qué hijo de puta. Uh. Uh. Me he salvado. Me he salvado, señores. Madre mía. Madre mía que me he salvado. Y espérate. Que este se va a cagar. Se piensa que el wasp... Mira, mira. Madre mía. La mega partida del siglo, chaval. Chaval, cuando tú naciste, yo ya era Guillermo Hotel. Madre mía del señor. La que le he hecho no es ni medio normal. Vale. Ahí. ¿Qué haces? Venga. ¿Le he tirado? No le he tirado, no. Esta es mi oportunidad. Se ha tirado una. Uf. Menos mal que no me la he gastado. No sé si te doy hasta ahí, maña. Vale. Voy a hacer una que me voy a arriesgar. Un montón. Vamos, vamos, vamos. Estamos, estamos. Vamos, vamos. ¡Fua, chaval! Madre mía. Madre mía. Y madre mía. Esta es la partidota del siglo. Por favor. ¡Fua!